Si hablamos de protagonismo y si hablamos de trabajo, hablamos de Cacho Avellaneda. ¿Cómo le va, Cacho? Eduardo, pero... Cacho, todos me conocen como Cacho. Todos lo conocen como Cacho. Bueno, vamos a hablar de lo que se viene. Ya hace prácticamente un año que se viene hablando de la presentación y que ya se hace realidad dentro de muy poco tiempo de tu libro. ¿Tu primer libro? Es mi primer libro, pero bueno, no estoy presentando el libro. Este lunes, en el anfiteatro Manuel Belgrano. Solamente que vengo trabajando ya con el libro, porque el libro es el resultado de 20 años ayudando a los emprendedores y con este libro yo lo que pretendo es darle algo mucho más completo, un documento mucho más completo y las cuatro etapas del emprendedor para que los emprendedores les sirva como guía. Porque todos los emprendedores es como que se tiran a la pileta y no saben nadar y después aprenden a nadar en esa pileta turbulenta. O algunos quedan en el camino. Y muchos se hunden, no, la mayoría se hunden. Se hunden. Entonces, vengo trabajando este libro y este lunes lo voy a presentar, voy a hablar bastante, casi una hora, y voy a pasar por las cuatro etapas del emprendedor. ¿De eso se trata el libro? De eso se trata el libro, exactamente. Es una guía que yo cuando comencé no la tenía. Comenzaste de muy chico, ¿no? Desde los 18 años. Yo soy un emprendedor nato porque desde los 18 años yo he decidido emprender. En esa época no se usaba la palabra emprender, se usaba la palabra luchador. Entonces, comencé con la verdulería. Y de ahí, en el libro yo escribo, el libro se llama Emprendiendo con Sabiduría. Y esto, en la primera parte del libro hablo de que todo lo que emprendan, que lo tomen seriamente, inteligentemente, y con una preparación anticipada y con una preparación constante. Porque hoy las posibilidades que todos tienen de tener éxito a nivel provincial, nacional e internacional, se da por la revolución digital. Entonces, hoy un emprendimiento te puede marcar para toda la vida como me ha marcado a mí. Yo he comenzado con un negocio pequeño, pero he comenzado seriamente, inteligentemente y preparándome siempre. La diferencia mía es que yo me ubiqué desde el primer momento en la dirección del negocio. Y uno de los errores que cometen el 90% de los emprendedores, que se ubican en la parte operativa, en la especialidad, en el producto. Como por ejemplo, si es repostero, se ubica haciendo tortas y les cuesta delegar. Entonces, lo mío ha sido siempre la dirección. Y he estudiado mucho sobre la dirección del negocio. Y aquí explico todo eso, cómo se dirige un negocio, cómo son las etapas. Y bueno, este lunes lo invito a todos a que participen. ¿Qué horario va a ser? Desde las 17 horas hasta las 20 horas, en el anfiteatro Manuel Belgrano, que pertenece al Colegio de Graduados de Ciencia Económica, que ellos celebran el Día del Marketing. Hay dos disertantes más y yo diserto al último. Claro, estuviste también este fin de semana, ¿no? En el Golden Tech, con las mujeres emprendedoras, 400 mujeres emprendedoras, con muy buenos disertantes. Estuvo Ana Terán, que es una coach. También estuvo Mary Figueroa, que tiene un libro de ventas. Es la, podríamos decir, la gurú de ventas aquí tucumana. Y también Arenas, Giselle Arena, que habló sobre oratoria. Claro. Bueno, la manera que uno tiene de expresarse también ante el público, que es muy importante. Claro, porque ahí es donde vamos nosotros, o hablo yo siempre de las creencias limitantes y creencias expansivas. Dirigir un emprendimiento es como dirigir una empresa. Y los emprendedores piensan que únicamente es vender. Y lo único que registran, ventas. Ventas. Y un emprendimiento pequeño es todo un sistema. Entonces, si lo saben manejar, ese sistema lo entiende, que comienza desde la comunicación, que decías vos, de saber comunicar, manejar la oratoria, hacerse un curso de oratoria. El marketing, que hoy fue un papel fundamental. El marketing, 30 años atrás, no era una herramienta, no existía, pero ¿por qué? Porque no había competencias. Es decir, 30 años atrás, antes que llegue la globalización a Tucumán, en los años 90, que llega la hiperlibertad, que marca el comienzo de la globalización, y desaparecen y se hunden, no sé, más de 30 supermercados, no sé, ha sido todo un cambio a partir de ahí. Después viene la computadora, aparece la computadora. Pero antes no era necesario. Hoy el marketing es fundamental. Entonces, sí o sí hay que tener un licenciado de marketing a la par tuya. Aunque sea el emprendimiento pequeño, lo tenés que tener. Aunque sea que les pagues dos horas por mes. Pero tenés que estar apoyado con un licenciado de marketing. No estoy hablando de los que generan contenido, no estoy hablando del community manager, no. La cabeza que te va a orientar y decir, bueno, che, a ver, busquemos a alguien que nos ayude en el contenido, alguien que sea... ¿Y a qué público también? Claro. Entonces, ese especialista... El negocio tiene que ir a un público determinado. Ese especialista te va a llevar a que vos puedas cementar bien tu producto. ¿Y los pilares fundamentales? Los pilares fundamentales del esquema que yo he puesto son cuatro. Yo acá hago un recorrido para que los emprendedores cuando tomen mi libro puedan resetear sus vidas y sus emprendimientos. Y dónde nace, es decir, como ir a su nacimiento del negocio, que es la razón fundamental por la cual cualquier persona ha comenzado su emprendimiento, que yo le llamo la primera parte que es el mundo de las ideas. Es el génesis. Entonces, si volvemos a la base y la trabajamos a esa idea y le damos el valor que corresponde, vamos a encontrar los para qué nosotros hemos comenzado ese emprendimiento. Y si logramos buscar cinco para qué y profundizarnos, a partir de ahí nada nos detendrá. Después está la segunda etapa que es la preparación. La preparación, que yo la pongo en color negro, porque la gente lo desconoce. Hay un grupo de personas que desconocen que se tienen que preparar. Hay otro grupo de personas que conocen que se tienen que preparar, pero no saben cómo prepararse. Hay otro, el tercer grupo, conoce que se tienen que preparar, sabe prepararse, pero no sabe estudiar, no sabe leer los libros, no lo entiende o no participa. El cuarto grupo entiende todo este camino, sabe leer libros, pero no sabe aplicar lo aprendido. Y el quinto, ahí es donde está la sabiduría, que es la persona que sabe que se tiene que preparar, sabe estudiar los libros y sabe llevar a la práctica lo aprendido. Y ahí esa persona que yo la considero que es la que tiene la sabiduría, puede transformar ese pequeño emprendimiento en una empresa. ¿Seguís dando charlas? Siempre, el año pasado he dado 72 charlas. En el 2003, la primera charla, que fueron 20 emprendedores, que veían en mí algo que yo ya estaba haciendo, porque yo venía leyendo mucho y mi empresa empezaba a sonar MIA. Y a partir de ahí, de ese llamado, comencé a dar charlas. Hoy estoy dando charlas en colegios secundarios, en la UNT, en la UNSTA, en la San Pablo T, y en muchos eventos de emprendedores. ¿A las empresas también? A las empresas, tengo yo, GP, otra empresa que es, que nosotros, es una consultora, es una escuela de negocio, donde estamos llegando a empresas y a industriales. Porque el mundo ha cambiado, y hay muchos que tienen que adaptarse a este nuevo mundo, a esta revolución tecnológica digital, y a esta nueva era que estamos entrando, que es la IA, la Inteligencia Artificial. Eso va a acelerar todos los procesos. Yo en este momento estoy usando el bot, que es de WhatsApp. Estoy usando Lora, que es para aprender en inglés, que vos tenés una inteligencia artificial con la que conversás los temas que vos querés. Te vas por donde sea, y eso te ayuda mucho a acelerar ese proceso de aprendizaje en inglés. Y después tengo ahora una nueva, como yo hago presentación, hago PowerPoint. Entonces, esa es para crear imágenes. Vos escribí la imagen, no sé, ponés, hombre gordito comiendo un lechón con la boca. Y la Inteligencia Artificial te lo diseña y aparece ese gordito comiendo. Y eso me ayuda a mí para armar las imágenes para mi PowerPoint. No es que yo ponga un gordito comiendo, es un ejemplo que te daba. Sí, sí, sí. Tenemos mensajes para Cacho, este Augusto. Sí, hay un mensaje acá, lo vamos a mostrar para Cacho, con tres preguntas, le hacen a él. ¿Se puede emprender sin conocimiento? Es una. La otra, ¿cómo sabemos que tenemos un equipo que va a tener éxito? ¿Y cuánto sirve la perseverancia para un emprendedor? La primera pregunta... La primera pregunta, ¿se puede emprender sin conocimiento? Sí, yo tengo un cuadrante que está en el libro. En el cuadrante dice, en la parte, el uno, el elemento uno, sabe y se juega. Después está el dos, sabe y no se juega. Después está el otro, no sabe y no se juega. Y después está el otro, no sabe y se juega. En este cuadrante yo pongo que el éxito está en el que no sabe y se juega. Porque hay mucha gente que sabe y no se juega. Entonces nadie sabe, digamos, con lo que se va a encontrar. Entonces sí tiene que tener un conocimiento básico y de ahí comenzar. Perfecto. La otra, ¿cómo sabemos que tenemos equipo, que el equipo va a tener éxito? Miralo al líder. Miralo al líder, mirá los talentos que tiene ese líder. Si tiene conocimiento, si tiene docencia, si tiene empatía, si tiene carisma. Y yo te aseguro que cualquier equipo que esté a la par de ese va a tener éxito. Y la última, ¿cuánto sirve la perseverancia para un emprendedor? Total, la disciplina. El éxito está en la concentración total. Cuando vos agarrás cualquier tipo de negocio, aunque no tengas los conocimientos, la disciplina que vos tengás y las constancias te va a llevar al éxito. Perfecto. Bueno, mirá, ya también el televidente puede seguir interactuando y seguirte en redes sociales. Me pueden seguir en redes sociales, me pueden consultar, me pueden pedir ayuda, los puedo ir a visitar en su empresa. Ah, usted solamente que le pide ayuda. Yo voy al que me pide ayuda. Es difícil darle la ayuda a alguien que no te la pide. Es decir, dice que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Vos nunca me pediste ayuda. Sí, te pedí. Qué malo que es. No, yo hablo de la ayuda con respecto a tu emprendimiento. Me has pedido otro tipo de ayuda. Pero todo pasa, es un emprendimiento, cacho. Un emprendimiento que nos cuesta un montón, ¿no? Mirá este maravilloso equipo que tenemos. Y es parte de la sabiduría saber pedir ayuda. Sí, sí. Bueno, te seguimos pidiendo ayuda en todo este 2024. Bueno, reiteramos entonces este lunes... El 27 de mayo, si querés cambiar tu vida, querés mejorar tu negocio, querés mejorar la dirección de tu empresa, a vos empresarios, de los emprendimientos, te espero este día lunes 27 que voy a hablar sobre el libro que estoy escribiendo, Emprendiendo con Sabiduría. Y seguramente vas a mejorar la dirección de tu negocio, porque voy a hablar muchísimas cosas totalmente diferentes, cosas que yo he realizado y cosas que a mí me han dado muchos resultados, por eso tengo mi empresa, que es la número uno del país. ¿Cuántas, más de 25 años, no? 28 años tiene miedo. Y tengo 80 líderes en el millón. ¿Y cuál es el secreto? Y apostar a la gente, apostar a... Es decir, en mi libro yo pongo creencias limitantes y creencias expansivas. Creencias limitantes significa voy a pagar un sueldo a mis empleados según cómo le pagan todos. Y hoy están pagando 400 mil, 300 mil. Sí. Entonces, ¿qué resultado vas a tener? Gente con necesidad, pero no con talento, ni con el perfil. Ahora, en las creencias expansivas, que yo pongo en el libro, busquen y armen equipo con gente con el perfil y paguen lo que tienen que pagarle a esa persona, que hoy está en el orden de 650 mil pesos, más el aporte, tener el costo de un millón de pesos. Pero a esa persona tiene el perfil, te va a producir tres veces más o cuatro veces más que las otras personas. Y a la vez lo vas a poder moldear como líder, lo vas a poder trabajar. Y vas a poder crecer con esas personas. Y a la vez también pagarles comisión para que las personas puedan duplicar sus ingresos. No tan solo que ganen ese buen sueldo que yo te estoy diciendo. Sí, sí. Entonces, ahí cambia todo. Entonces, apostar al capital humano hoy en el momento de crisis que estamos viviendo, te permite que esas personas que están trabajando para vos, te ayuden a transitar este camino difícil que estamos transitando y ellos mismos puedan inspirar a clientes para que vayan a tu negocio. Muy bien. Gracias. Gracias, Laurita. Los esperamos el día 27.